El festival Oasis Sound inició ayer viernes 5 de julio su tercera edición. La Solana espera que más de 4.000 personas se acerquen al recinto para poder disfrutar de dos días de música indie como Siloe o Malmo 040. Además, un año más contará con actuaciones de artistas solaneros como el Esco o PJ Alhambra. Este año cuentan con numerosas novedades como Oasis Kids, una zona de entretenimiento infantil, nuevos escenarios como El Pueblo, más foodtracks o la ampliación de la zona VIP. Los organizadores agradecen enormemente el gran apoyo de los solaneros a nivel público, como de sus parrocinadores. Entre ellos están Bodegas Romero de Ávila, Doña Ramoncita, Los Pepotes o Global Caja. Oasis Sound busca convertir un simple concierto con buena música y pequeños detalles en una gran experiencia. De momento, lo están consiguiendo.